¡Baila con sabor! Cuando eres soltero, tú me prometías Amarme hasta la muerte sin pensar en otras Todas mis amigas comentan ahora Que andas por las calles bien abrazadito Ahora de casado, tú me has engañado Te he entregado todo, a cambio de nada Vago sin vergüenza, yo te he mantenido No te importo nada, y andas tú diciendo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué linda es mi mosita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué linda es mi mosita! Todo mi cariño, a ella se lo has dado Y a pesar de todo, yo le he perdonado Todo mi cariño, a ella se lo has dado Y a pesar de todo, yo le he perdonado Vago sin vergüenza, yo te he mantenido No te importo nada, y andas tú diciendo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué linda es mi mosita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué linda es mi mosita! ¡Corazón! ¡Corazón! ¡Cerrano! Vago sin vergüenza, yo te he mantenido No te importo nada, y andas tú diciendo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué linda es mi mosita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué linda es mi mosita! Cuando de soltero, tú me prometías Amarme hasta la muerte Sin pensar en otras Todas mis amigas Comentan ahora Que andas por las calles Bien abrazadito Ahora de casado Tú me has engañado Te he entregado todo A cambio de nada Cago sin vergüenza Yo te he mantenido No te importo nada Y andas tú diciendo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué linda es mi mosita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué linda es mi mosita! Todo mi cariño A ella se lo has dado Y a pesar de todo Yo le he perdonado Todo mi cariño A ella se lo has dado Y a pesar de todo Yo le he perdonado Pago sin vergüenza Pago sin vergüenza Yo te he mantenido No te importo nada ¿Qué andas tú diciendo? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué linda es mi mosita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué linda es mi mosita! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué linda es mi mosita! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!